¡Educando el cobrillo! El Sistema Nacional de Protección Civil tiene como objetivo y propósito educar a la nueva generación del futuro para qué hacer, cómo hacer y qué acciones debe tomar en caso de un sismo que produzca un incendio. Lo que buscamos es que todos los centros educativos creen el hábito de hacer estos simulacros para que en un momento determinado, ni Dios lo permita, se dé un evento adverso, tengan los mecanismos y las herramientas para poder reaccionar ante estas situaciones. Correspondió a nosotros ayudar a que los estudiantes salieran de manera ordenada del plantel. Salvar a los niños que están heridos, que quedan adentro de la escuela. El Ministerio de Educación en la búsqueda de ampliar esa sensibilización ante la comunidad educativa tuvo a bien realizar este evento como un simulacro y tratar de buscar la prevención en un momento de riesgo.